... Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, yo quisiera, compañeres, compañeres, yo quisiera nada más hacer un poco de invitar a la memoria y recordar que con excepción de los poderes públicos, que ya derivan del diseño del Estado burgués hace mucho tiempo, en esencia, la gran mayoría de los organismos autónomos fueron una creación del neoliberalismo para suplir las funciones que el adelgazamiento del Estado propuesto por ese esquema no podía cumplir. O sea, delegaban las funciones a parte de la ciudadanía y durante ese régimen la complicidad que hubo de muchos, no puede ser de todos, nunca va a poder ser de todos, pero de muchos de los funcionarios con los poderes en funciones en ese tiempo derivó en que no necesariamente fueran tan eficaces como lo requería la ciudadanía, porque aquí de lo que se trata es de que ese esquema pudiera dar resultados a la ciudadanía. No basta más que dar una revisadita a cómo se transformó la sociedad mexicana desde por ahí, desde mediados, fines de los años 80, no mediados, fines de los años 80 hasta el 2018, de ser una sociedad que tenía ciertamente carencias, pero tenía una atención prioritaria y una tutela muy importante en temas de su propia seguridad social, de seguridad pública y demás, por parte del Estado, en una sociedad empobrecida y corrompida por el mismo Estado, cuyo régimen fue capaz incluso de quitar del partido, de los estatutos del partido en el poder y de las leyes, la corrupción como un delito. Entonces, si nosotros atendemos a que estamos en un cambio de régimen, vemos claramente que quienes defienden que se queden las cosas como estaban, son aquellos que implantaron el régimen de corrupción del que estamos saliendo. Necesitamos entendernos dentro de un nuevo régimen en el que la ciudadanía es la que manda. No las élites, no quienes inventaron este sistema que tanto empobreció y quienes lo implantaron en los diferentes países y México con esta gran corrupción que imperó, no es la excepción, sobre de la ciudadanía. La ciudadanía ahora es la que tiene que decir cómo se hacen las cosas. Se invita, por medio de esta modificación de la que tenemos que estar realmente contentos, de fiesta. Se invita a que se haga conciencia en el diseño presupuestario, no a que se reduzcan sin ningún motivo los presupuestos, sino que exista la libertad de los funcionarios, su responsabilidad y su conciencia social para el buen diseño de los presupuestos y a nosotros a la revisión oportuna de los mismos para saber si sí o si no están siendo correctamente diseñados. Los organismos de fiscalización harán su trabajo para saber qué es lo que opera y lo que no opera, lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, y entonces sancionar. Ese es otro tema también, porque hay un organismo autónomo importante que debe demostrar sus funciones al revisar los presupuestos ejercidos por los diferentes entes, las diferentes entes de gobierno. Bueno, entonces yo les invito a que reflexionemos, porque sí me extraña que aquí quien antes era nuestro aliado y representaba una compañera diputada, se muestre en contra cuando ni siquiera, primero fueron nuestros aliados, recordemos que el Partido Naranja fue aliado de la coalición que proponía el cambio verdadero y pues que no nos acompañó ahora en la discusión del tema. Yo suelo aludir poco a los compañeros y compañeras en esta tribuna, pero no nos acompañó al tema que estuvimos discutiendo ahora mismo y que creo que hubiera sido muy valioso que hubiera vertido sus posturas para nosotros a lo mejor tener en la mano argumentos que nos hubieran enriquecido. Pero el argumento simple de no afectar a la ciudadanía se contrapone con el hecho de que probablemente tengamos que atender este tema como prioritario, inclusive nosotros como órgano del poder público, para no tener una riqueza acumulada en funcionarios públicos y una pobreza generalizada en nuestro Quintana Roo que tanto ha sufrido. Entonces yo les invito a quienes ya estamos de acuerdo en que vamos a votar a favor y coincido con el compañero Julián Ricalde en que esto se va a aprobar el día de hoy, invito a quienes todavía tienen la duda que reflexionen que esto no es la imposición de una reducción, sino es el primer paso, como también lo mencionó nuestro compañero Ricardo Velasco, hacia un cambio en la manera de hacer las cosas en las instituciones autónomas, en todos estos organismos que están para el servicio de la ciudadanía y no de sus bolsillos, y no para comprar casas y carros nuevos, y no para no dar resultados, porque ese es otro tema. Ellos tienen un presupuesto basado en resultados que hay que revisar, a ver si sí hay que aumentar, lo que hay que aumentar, lo que se tiene que disminuir. Les invito una vez más a la reflexión y a no basarse en las mentiras, en la simulación y en la confusión de los conceptos que era la base del sustento ideológico del antiguo régimen, y pasemos ahora a hablar con claridad, transparencia y decir verdades que esto es lo que el pueblo quiere de nosotros, ya no más simulación y mentiras a través de historias creadas de la mano de las grandes corporaciones que infectaron tanto las conciencias de nuestros ciudadanos. Por mi parte es cuanto.